¡Suscríbete al canal! ¿Cómo está todo allá? ¿Cómo viene todo el tema seguridad, que es lo que vos más estás en tema? ¿Cómo viene el tema COVID? ¿Cómo están? ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace? Contanos un poquito qué pasa en Rodríguez. Bueno, obviamente que todos estamos subidos al mismo tren, sobre todo en este marco de la excepcionalidad, en donde tenemos que cuidarnos muchísimo y donde tenemos que respetar muchas de las cuestiones implementadas en lo que respecta a la salud, para avanzar lo mejor que podamos, ¿no es cierto?, en un contexto que nadie tiene la experiencia, digamos, de hablar de una pandemia mundial, de algo, bueno, que experimentamos día a día y que trabajamos en conjunto para salir adelante, ¿no?, digamos, de todas las áreas y de todos los gobiernos. Lo importante es siempre trabajar juntos, en conjunto, que haya colaboración y, bueno, y creo que, como en todos los lugares, también se va a generar Rodríguez, que trabajamos multiagencialmente con todas las áreas y, bueno, siempre una área que otra es más conjuntural que otra, pero realmente trabajamos todos de la mano. Y la verdad es que venimos haciéndolo bastante bien, nosotros tenemos números realmente bastante equilibrados, estamos en el área de salud, estamos realmente bastante contenidos, de alguna forma guardamos todos los casos, pudimos avanzar en trabajar caso por caso, ¿no es cierto?, todavía en Regina Rodríguez podemos hacer eso, ¿no es cierto?, de hacer el seguimiento caso por caso, y realmente la venimos llevando bastante bien en lo que respecta a la salud. Y en seguridad, que es lo que a mí me compete, también venimos trabajando fuertemente, venimos conteniendo y venimos haciendo respetar todas las, cada una de las restricciones que se den en el marco de los cuidados en materia de salud, ¿no es cierto?, acompañando todo el tiempo esto. Si ustedes tienen un hospital muy importante en Rodríguez, la verdad que es muy buen hospital, ¿no?, el hospital de Rodríguez. Tenemos el Hospital Nacional del SOMAR, tenemos el Hospital Provincial y Personal, y tenemos también el hospital que hicimos hace poquito, local, ¿no es cierto?, nuestro municipal, que la verdad que se construyó en muy poquito tiempo, en el marco de la pandemia, en menos de 20 días, que hubo mucha colaboración de los compañeros empresarios, y digo así, la palabra es cierto, compañeros empresarios, que se pusieron al hombro esta situación y esta actividad y jornada solidaria, ¿no es cierto?, todo aportado con presupuestos y con materiales y herramientas de microemprendimientos y de empresas de acá, de General Rodríguez, ¿no es cierto?, el cual valoró muchísimo y que después afianzó la posibilidad que fueran incluidos dentro del programa de los hospitales que se construyeron en el conurbano, ¿no es cierto?, estamos incluidos de que después se pudo equipar ese hospital con presupuesto de gobierno provincial. Lo mismo pasó en el área de seguridad, nosotros pertenecemos al conurbano, y fuimos parte del presupuesto, ¿no es cierto?, del programa de ayuda en materia de seguridad, hace poquito compramos y tenemos para ya prontamente salir a la calle, 21 vehículos de seguridad, entre esos 16 patrulleros, 7 móviles para el área de seguridad, para la Secretaría de Seguridad, así que bueno, ahí estamos un poco allornando nuestra seguridad con herramientas nuevas que seguramente nos van a dar mayor efectividad. Yo te felicito, Ana, por la tarea que estás llevando adelante y porque nos representás como partido realmente muy bien allá en General Rodríguez en la gestión. Realmente yo estoy orgullosa de tenerte como compañera y que estés ocupando el lugar que estás ocupando en Rodríguez, ¿no? Porque si estás haciendo un trabajo maravilloso, lo sabemos y lo sabemos en el resto de los distritos. Mucho trabajo, es así. La representatividad deviene también de una buena conducción. Yo estoy muy feliz de pertenecer al MIRES, muy feliz de tener a un maestro como tenemos que es Luis de Lía, que realmente me hizo crecer y nos hizo crecer a todos. Y yo llevo esta bandera y no me la va a quitar nadie, digamos, la de la lucha, ¿no? La de la lucha social, la de la lucha de clases. Yo estoy aquí y represento, represento a los que menos tienen, a los que más vulnerados se sienten. Hace poquito hemos inaugurado el primer centro de fortalecimiento de los derechos en los distritos en materia de seguridad. Fuimos la punta de lanza y tiene que ver con esto, ¿no? Con esta cuestión de revertir la vulneración de derechos de aquellos que más lo necesitan, ¿no es cierto? Y atender justamente es esa fase de la cual siempre quedan en el olvido, que no tienen ningún acceso. Nosotros también ahora estamos procurando desde el área de seguridad, y por eso le pusimos Secretaría de Justicia y Seguridad, de afianzar el mayor de los accesos a todo, y principalmente a la justicia. Así que ahí vamos a trabajar en traer a los cajos que afiancen este acceso y esta posibilidad a la justicia de aquellos que justamente menos tienen y que menos acceso tienen a esa posibilidad. Así que seguimos trabajando en esta representatividad que nos toca de la lucha social, sobre todo de la justicia social, que bien nos enseña nuestro gran maestro Luis Bería, ¿no es cierto?, de ser solidario, pero sobre todo las cosas comprometidos frente a estas situaciones. Y más en este marco de excepcionalidad que es tanto sufrimiento, dolor y también muchas falencias, pero sobre todas las cosas carencias nos tiene, digamos, ahora, ¿no es cierto?, puesto relieve. Ana, ¿cómo estás? Claudio del Río te habla. Hola Claudito, ¿cómo estás compañera? Bien, bueno, aparte de felicitarte por tu labor, sé que te especializás mucho también en todas las cuestiones que se vinculan al tema de género, y el otro día leía una nota que me llamó poderosamente la atención sobre una especialista que decía que actualmente hay un promedio de 22 mujeres que mueren por hora por tema de femicidio, lo cual me parecía una brutalidad, ¿no?, algo terrible. En particular, este tema del femicidio, ¿cómo está?, ¿qué tipo de políticas preventivas se están llevando en general Rodríguez? Bueno, mirá, nosotros, gracias a Dios, pero sobre todo a las políticas también que llevamos adelante en materia de género, nosotros no tenemos casos, por ejemplo, este año no hemos tenido un caso de femicidio. Nosotros nos afianzamos mucho en trabajar, sobre todo ahora, de reforzar con la parte de la justicia, ¿no?, que es la que toma las decisiones en referencia a estas situaciones, ¿no?, ya sea por medidas cautelares y también por causas penales. Acá tenemos muchos detenidos, muchos aprendidos en materia de violencia de género, que es una política instalada, una política de Estado instalada, ¿no?, ¿cierto?, en materia de prevenir casos que tengan que ver con femicidios, justamente. El 70% de la población de aprehensiones y detenciones en general Rodríguez tienen que ver con violencia de género y con abusos sexuales, ¿no? Y no es que nosotros, como distrito, tenemos más casos de violencia de género, sino que hay mayor trabajo en materia de género. Y realmente tiene que ver con nuestro Estado presente, tiene que ver mucho con el Estado presente, ¿no es cierto?, que afianza esta situación de cuidados, sobre todo en el marco de lo que le pasa a la mujer y lo que le pasa a la familia, porque generalmente se vincula el caso o la problemática de género simplemente con la mujer, ¿no?, y se disocia esta situación. Y no es tan así, esto es la violencia instalada en las familias, ¿no? Y digo, y qué tan importante entenderlo así, para también poder después trabajar con masculinidades, que es lo que ahora estamos queriendo avanzar, ¿no?, trabajar en masculinidades justamente con otros estamentos del Estado, como por ejemplo la Defensoría Oficial, de acá de Sena Rodríguez, donde venimos haciendo una mesa de trabajo para poder... Hola. Sí, te escuchamos. Ah, pensé que no me estaba... se había cortado. No, les decía que estamos trabajando en armar una mesa justamente mutuagencial también con el sector de la Defensoría, los jugados de familia, y la ayudantía de violencia de género que trabaja justamente esta problemática para empezar a trabajar en masculinidades y ver qué tipo de intervenciones, ¿no?, sin llegar por ahí a las detenciones y a prevenciones que pueden hacer y realizar, enderezar de alguna manera la trastienda de la violencia en la familia. Hola. ¿Se cortó? No. Hola. Sí. Hola. ¿Me escucharon ahí o no? No, 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 si te escuchamos. Por momentos hubo algún problemita acá. Qué, bueno, qué bien, qué buena iniciativa que están tomando en general Rodríguez y cómo están enfocando y avanzando sobre este tema, ¿no? Ahora, yendo un poquito a lo político, ¿no?, y en función de estas diferencias que salieron a la luz, que se pueden visibilizar de carácter interno, con posiciones tomadas distintas, ¿no? Y qué opinión te merece el tema de debate sobre las PASO. Hay ciertos sectores que están planteando la posibilidad de suspender las PASO. ¿A vos te parece que sería un ordenamiento interno hacia dentro de lo que es el marco del frente de todos? Mirá, yo la verdad que vi bastante la discusión y yo me focalizo en el principio de cómo cuando se originaron las PASO y la necesidad de tenerlas, ¿no?, de materializar justamente la voluntad del pueblo a través de las PASO y después desafianzarlas en una definitiva. Me parece que deberíamos sostenerlo a eso, ¿no? Me parece que las cuestiones internas siempre existieron, pero que, bueno, que hoy no deberían, deberíamos ascienzarnos cada vez más, y más en este marco en donde nos ataca este enemigo tan invisible, ¿no es cierto?, en donde tenemos que potenciar la unión, ¿no?, y que no debería haber disquisiciones. Y menos a la hora de lo que tenga que ver con algo, digamos, por ahí yo lo tomo como superficial y no lo es, si las formas por ahí son superficiales, no el trasfondo de una elección, por ejemplo, ¿no?, en materia de gobierno o en materia de lo que se viene, que tiene que ver con toma de decisiones, pero sí por ahí las formas. Me parece que tenemos que avanzar en otras cuestiones más que en estas, para mí. Seguro. Ana, te agradecemos muchísimo tu participación, como siempre, en nuestro programa Pateando Barrios, y bueno, seguí adelante con tu labor, te dejamos seguir trabajando tranquila. Te mandamos un beso muy grande y, bueno, gracias por ser miles. No, a ustedes. Yo le agradezco a Luis y a todo el equipo y a todos los compañeros, que siempre se proyectan para, digamos, en conjunto para todos los compañeros que estamos trabajando en el territorio y que cuando necesitamos algo están. Así que les mando un beso grande, sobre todo a mi compañero Luis, que seguramente ya prontamente lo voy a estar visitando. Sé que, bueno, que está en su casa y que está, no quise interrumpir por ahí su descanso, pero también su reposo, sé que está con bastantes problemitas de salud. Pero, bueno, y uno a veces quiere abrazarlo, tenerlo ahí, pero también hay que cuidarlo. Así que, bueno, un abrazo para él. Bueno, Anita, muchísimas gracias por pasar por Pateando Barrios. Y pasó la compañera doctora Ana Motino, de General Rodríguez, por Pateando Barrios. Gracias.